De todo un poco Dile que también me amaste bien No me dejes solo en este abismo Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Oye, perdón Creí que eras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo un juguete De tus manos, de tus besos De tus labios Ayer amantes Y ahora somos dos extraños Perdón La culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino es así La vida muchas veces Hace trampa Ayer te tuve Y ahora de ti No tengo nada Explícale las veces Que dijiste que me amabas Y tu piel contra mi pecho Con locuras se abrazaban Explícale el motivo De las noches y los días Que juraste atodicaba Que era mía quien querías Explícale las noches De pasiones y delirios Y las veces Que la vida de nuestro amor Que la vida de nuestro amor Fue testigo Explícale que fuimos Los amantes Crisioneros Que los amores cobardes Nunca llegaran al cielo Muy buenas noches Buenas noches Por aquí andamos Aquí estamos Celebrando el 2011 Cuántas cosas Cuántos días de fiesta Dios mío Demasiado Dios Desde el viernes La gente está en ver Pero vamos a comenzar con Sergio Sí señor Bueno siempre hay una motivación Siempre hay una motivación De por qué conemos Sergio Vargas Lo tenemos más adelantito Por ahí Pero quisimos comenzar con Sergio Porque se la comió Sergio Vargas En el ceremonial Del pelotero estrella de la semana Que también Más adelante Le vamos a dar Todos los detalles Exacto Ese es el motivo De que Sergio Esté ahí cantando Yo te digo que Sergio Vargas Está bien Pero después más adelante Te diré por qué Oye mundito Entonces mañana Lunes Es día de fiesta Lunes 24 Pero como este país es así Algo absurdo Ven acá Absurdo Mira el viernes Día del Altagrado Sí Cayó viernes Sí normal Por eso no se puede rodar Porque los días religiosos No se pueden mudar No se pueden rodar Sí Pero Duarte Tampoco se podía rodar Cayó el 26 que es mierda Que se supone que es Pero se rodó Una cosa absurda El padre de la patria Lo rodaron Hicieron lo que le dio la gana Con eso Un mundito final Cualquiera ¿Tú ves? ¡Pah! Esta vaina para allá Para el mundo Increíble Entonces resulta milagro Que el mes de la patria Comienza el miércoles Comienza el día de Duarte El día de Duarte El día de Duarte El miércoles Y culmina En marzo Ellos van a hacer ahora Un calendario de actividades Entonces ahí Este muchacho Pidió José Rafael Vargas Pidió que se vuelva A hacer como era El día de Duarte El día de Duarte Que dejen las cosas Como están Eso hay que representarlo El día de la restauración El día de la independencia Así es Ah pues Pelegrín Castillo Que fue El autor De esta vaina Se opone a discutir eso Pero eso no tiene lógica ¿Por qué? Bueno pero Él dice Pelegrín Que lo sometan al congreso Y entonces Que lo quiten Pues sí Yo creo que Rafael Vargas Debe someterlo al congreso Y que quiten eso Pero ¿Y cómo va a ser? Que los días patrios Se puedan rodar Como ¿Verdad? Como nada Duarte nació El 26 de enero Pero como Duarte un carajo Se puede mover Más de tierra No pero eso también Lo veo mal Por muchísimas razones Mundito Porque Tanto que le exigen A los profesores De las escuelas De hecho Los estudiantes Van a la escuela Y salen peor Al ciudadano Exactamente Entonces ¿Cómo se le va a enseñar A un niño En una escuela ¿Cuál es la importancia Del 26 de enero? ¿Cuál es la importancia Del día de la independencia? Entonces Bueno No entendí Sí porque Entonces ahora El 26 Hacen ceremonia Y eso Pero no es igual No Porque van a estar En la escuela Muchachos No es igual No lo mismo Porque el 26 Se va a trabajar Se supone Que en la escuela Entonces ¿Por qué no lo hacen Mañana? Se supone Que en la escuela Hagan Se supone Que es lo que te digo Pero no lo hacen Pero es lo que te estoy diciendo ¿Con qué moral Un profesor Le va a explicar Al alumno? Entonces Que lo mudamos Pero que entonces El niño mismo Va a estar También Pelegrino Eso con muy buena intención Pero no resultó Claro que no puede resultar Porque estamos Estamos mal Bueno Entonces Hay que admitir Que no está bien No Claro que no está bien Claro que no está bien También eso Eso es verdad Mira mundito Aquí tenemos Una comunicación El Banco de Reserva Si señor En grande Por todo lo alto El Banco de Reserva Cerró el 2010 Con la histórica cifra De 200 mil 400.5 millones De pesos En activo Lo que representa Un 151.4% De crecimiento Con respecto A su valor En septiembre Del 2004 Espresado En dólares Los activos Fueron De 5 mil 355 Punto Un Millones Superando En 130 Punto 3% El monto A septiembre Del 2004 Así que señores El éxito De Daniel Torino Felicidades Al Banco Dirigiendo al Banco Está ahí Así es En cifra Entonces Yo me ahogo Yo no Nosotros no sabemos contar eso Muchachos Nosotros no sabemos contar eso Mundito La serie es final Me puse a calcular En la maquinita No hombre ¿Qué máquina Te va a calcular eso Muchachos Eso ni los ricos Lo suman Mira mundito Estamos en la serie final Todos celestes Y estrellas orientales La serie cañera La serie cañera Así es Pero oye Qué interesante Está la serie O sea Ya se supone Que el 28 Ya la próxima semana Ya sabremos Cuál es el ganador Pero están los dos ahí Mira Cayendo solo Hasta el otro Cualquiera de los dos Que ganen Creo que se lo merecen Porque los dos Tienen un buen equipo Y están bien fajados Los dos Así que vamos a esperar Entonces De aquí a la próxima semana Con quien en la serie del Caribe Si es con toro Y si no vive en la romana Bueno suerte que tú eres de la romana Pero no eres toro Yo le dije Yo le dije a Fran Micheli Que él le ofreció mandarnos nosotros El merengue de los toros Las camisetas y todo Pero óyeme Óyeme Mira que hay mamés Por todas partes Mi vida Porque yo soy de la lucha Yo no sé por qué los toros son mamés Si yo de Liceo ¿Eh? Yo no sé por qué los toros son mamés Pero estoy cambiándome Casa y casa ¿Para dónde? O para los toros Porque yo soy de la romana Ajá Está bien Bueno de todas maneras Déjame comentarte mundito Que el lunes 17 Estuvimos en el club Naco Cuando yo era de Liceo Los toros no existían Yo le comenté En la fiesta de Andrés Del ceremonial del pelotero estrella A Fernando Ravelo Que estaba allá Y le estaba dando el peso A mi verdad Porque caramba No llegaron Que se yo Y me preguntó Fernando Ravelo Por ti digo yo Muerto en vida como siempre Mandito no pega una Porque tú Te sacaron temprano Del ambiente Me dice Mira ya que estamos hablando De la ruta Ajá Antes de que tú comiences Sí Otro tema Vamos a felicitar Enriquito Roja Ay Enriquito Roja El chiquito Pero tu pío Enriquito Enriquito Roja Entre los mejores periodistas De los Estados Unidos Así es Si es color muchachito No es pendeja que No no pero déjame decirte No es latino No no El único latino es él Pero déjame decirte algo Mundito Fuera ya de relajo Ese lo merece ¿Sabes por qué? Porque ese niño fue inquieto Desde que nació Digo yo Él es muy inquieto Y es una persona Que no tiene Este Vergüenza para nada Por eso ha llegado Se fue a Ahí está pegado Milagro de 19 Hablando de deportes ¿Sabes quién te manda un saludo? Ameriquito Selado Ameriquito Selado Si comienzo a mencionarte gente No termino Mira Milagro De 19 Sí Periodista American Sí Americano Él es el número 6 Qué bueno Él es muy completo Ameriquito Él es muy completo Mira Mundito Le decía Que a los amigos televidentes Más adelante Va a haber Completo La inter El ceremonial Que estuviera celebrándose El lunes 17 En el Club Naco Ya el ceremonial De la fiesta final Del pelotero Estrella de la semana Que ahí estuvimos Compartiendo Gracias a las finas Atenciones que tuviera Con nosotros Pamela Hiciste mucha falta Le dijo Pamela Pamela Y Andrés Y Venecia No, no Pero es Van der Hoor Somos Van der Hoor todavía Los amigos de los maridos Todavía nos apegan Qué linda está Pamela ¿Y para qué? Nosotros somos mujeres independientes Mira Pamela Hay que felicitarla doblemente Se bajó a montar ese evento Mundito Y hay que felicitarla Hay que felicitarla Porque por la puerta grande Cerró el ceremonial Del pelotero estrella Yo no le uso el apellido Yo soy Milagro García Pero para coger verdad No, tampoco A mí me presta cualquiera ¿Qué es ese muchacho? No, hombre, no Yo siempre he visto El final Ajá Sí, pero Ese final Está fuerte Lo más importante Que tenemos ahí Más adelante Andrés Pero no me lo ha dejado Darte la gracia Y este hombre Las mujeres no son de nada Las mujeres no somos de nadie Es el que está en el momento ahí Eso es verdad Es el que cayó ahí Como dicen Las mujeres no se dejan pensar mucho Cuéntame ¿Quién es que dice eso? Porque ahorita me matan Ahorita me matan los hombres Y me llaman Bueno, lamentablemente es así La mujer no se le da tiempo A pensar tanto Lo que vaya a resolver Resuelvelo de una vez y ya Ay, Andresito me está viendo Y me hizo un cuento Andresito, 20 años no es nada Pero pesan, mi amor Y pisan Y pisan Diablo Dime Y el que baila con su mujer No bailaba con nadie Sergio Vargas Cuando comenzó la fiesta Él dijo Quieren merengue Pero como todo el mundo Andaba con su esposa La única que estaba Sorterra Era yo Porque tú no vas A ningún sitio Pero yo tenía a Kuki A Kuki Al lado mío A Don Kuki Entonces Sergio dice Lo que yo siempre te he dicho Los hombres casados Cuando se paran a bailar Con su mujer No bailan nada Eso es pendejadas Hay que buscar a ese muchachito De 20 Y habían ahí unos cubanitos En ese evento Y nosotros somos casadas Pero de verdad Uno no estaba así Carina era la única Carina de Andresa La única bella Que estaba ahí soltera Sáblame el merendero Que tú intentas faltar Yo me río No, no Yo me río Porque le dije a Andresita ¿Dónde ha sido nosotros? ¿Qué? Todo el mundo casado ahí Cari Sigue soltera Mi amor Que esto no deja nada Está casado ya Bueno Entonces nada Maravilloso todo Ya más adelante Van a ver ahí La entrega formal De los premios Y van a ver la fiesta Con Sergio Y una entrevista Que yo le hiciera Digo Una entrevista Una conversación Muy amena Que tuviera yo con Sergio Así que vamos a hacer El primer cambio comercial Me hicieron señas ya Déjame leer Ah, ok Ya que estamos En Chercha En Chercha Pero espera Tanta que se me olvide Montito Tú viste en el periódico Del viernes Las bailarinas De las estrellas mentales Óyeme Hay que ir para el play Digo No vengas tú con tu hallante Porque si tú Te pones a bailarín En frente Tú te levantarías Oye Oye Esta frase La ha dicho El ganador Del Nobel de Medicina Ajá El oncólogo Brasileño Graucio Varela Ajá En el mundo Actualmente Se está invirtiendo Cinco veces más En medicamentos Para la virilidad Masculina Y silicona Para mujeres Que es la cura Del Alzheimer Oye Es aquí Algunos años O sea De aquí Algunos años Ajá Tendremos viejas De tetas grandes Y viejos Con pene duro Ah, pues ¿Taboyen la cosa? Pero ninguno de ellos Se acordará Para qué sirve ¿Tú sabes Para qué sirve ¿Tú sabes Para qué sirve ¿Tú sabes Para qué sirve Ajá Qué rico Vamos a seguirla pasando Bien Desde el Bar Brugal Yo estoy contentísima Muy mona Porque estoy Estrenando Año nuevo Bar nuevo Así que ya ustedes saben Amigos televidentes Vamos a seguir bebiendo El rol número uno De este país Brugal Atención Como les digo Semana tras semana Papelito en mano Que voy a comenzar Con los cumpleaños Que a partir de mañana Lunes 24 Estarán celebrando Un año más de vida El historiador deportivo De este país El número uno Estará cumpliendo 81 añitos Y todavía El hombre Todavía el hombre Se bebe su Brugal Y todavía baila No se lo voy a poner a bailar Porque no quiero problemas Con esta doña Pero don Kuki Córdoba Desde aquí Besos para usted Y gracias por ser Tan gentil Tan caballeroso Como siempre Le deseo lo mejor Para ti También me voy a trasladar Mañana lunes Hacer una llamadita A Nueva York Sé doñita Que usted llegó Que está en el país Desde aquí Besos para ti Para recordarle Que mañana Su querida y adorada Hija Kundi Vázquez Que familia Estará celebrando Un año más de vida Kundi Desde aquí Mi amor Yo sé que en Nueva York Me ve todo el mundo Mi amor Agarra tu Brugal Con ese frío Y encajate temprano Que yo sé Que tú eres de las buenas Entonces vamos también A recordar Que mañana Trasladarnos a Santiago Ando la doctora Adalgisa Osoria Que es una de las dermatólogas Que trabajan En King Lassen Center En Santiago Eso yo me voy a ocupar De que Giselita Como es mi asistente En Santiago Se le compre su brugalito Le haga un asalto Y resuelto el problema Con la doctora de Santiago Entonces el miércoles 26 Señores Mañana Se está En día Se está Se robó El día de Duarte Para mañana Disparate De lo que hacen aquí Pero es mañana El día de fiesta Pero el día de Duarte Es el 26 De lo contrario Ese día Que es el día De Duarte Estará celebrando Un año más de vida La morena preciosa De Villa Altagracia ¿Saben quién es? Margarita Vargas Margarita Yo espero Mi amor Que con todo Este afán Que yo tengo En esta casa Tú saques tiempo Y venga a disfrutar También De un buen Banquete Espero que Salvador Ramonita Johnny Toda tu gente Te hagan sentir feliz Porque sé que te lo mereces También el mismo El jueves 27 Vamos a recordar En Santiago Al mujerón de Santiago ¿Ustedes saben quién es El mujerón de Santiago? Miguelina Luna Que es la señora Que trabaja En el canal 29 O sea que Miguelina En estos días Hace poco Nos encontramos Y ya estaba Conversando Pero que Todas las edades Se tienen que disfrutar Miguelina Porque ya Miguelina es abuela Pero una abuela Bien bella Preciosa O sea que Yo espero Que tú Junto a tus nietos La sigas Disfrutando la vida También Entonces el viernes 28 El señor Freddy Ortiz Estará celebrando Un año más de vida Don Freddy Desde aquí Nuestro mejor deseo Para usted Porque no sé En qué agencia está El sábado 29 Un brindis muy especial Para un amigo especial De esta casa Que es nuestro doctor Frank Estefan Atención familia García Encárguense de ese hombre El próximo sábado Que estará celebrando Un año más de vida Así que desde aquí Carmen Rosa Mi amor Comienza a calentar Lo caldero temprano Y ya por último El domingo 30 Vamos a recordar La mujer más bella Que tiene la televisión Que es Tita Hasbun Así que yo espero Que don Fernando Esté también contigo ¿Verdad? Donde el capitán lo vea Para que te haga sentir Un día muy especial Y por último La Mayimba La Mayimba Estará celebrando Un año más de vida Que es Yocasta De Villalona ¿Verdad? Que es la esposa De mi querido y adorado Bolívar Villalona Que yo le digo La Mayimba Porque ella es parte De la familia De los Mayimbes Así que Mayimba Desde aquí mi amor Agarra tu vaso Y date un buen Trago de Brugal Y trata de pasarla feliz A ustedes todos Síganla pasando bien Y entre todo un poco Deporte con Milagros García De inmediato Vamos a comenzar La entrega De las placas De reconocimiento Y vamos a comenzar Con la placa Que lleva el nombre De Winston Chilote Llenas Que premia Al dirigente del año La lección recayó Sobre el dirigente De los toros del este Dean Trinor En representación De Dean Trinor Recibirá la placa El presidente Del equipo De los toros Del este Frank Michelli Dean Trinor Que por tercera temporada Por tercera temporada Estará En los play Recibe Frank Michelli Entregan José Luis Amaranta De Brugal Y el doctor Luis Chequer Ortiz Alfredo Smith Al novato del año La lección recayó Sobre el jugador De los leones Del escogido Eury Pérez Va a recibir La placa En su nombre Su agente Representante Abraham Mejía Que nos acompaña Por aquí Entonces Continuamos Con la entrega De los trofeos La placa A continuación Denominada Diomedes Guayubín Olivo En honor a ese Gran lanzador Dominicano Premio al pitcher Del año Y la elección Recayó Sobre El lanzador De los leones Del escogido Yuneski Maya Entregan Franklin León Presidente De la cervecería Nacional Dominicana Y Ramón Cuello Presidente De la ACD Yuneski Maya En la serie Regular Cuatro victorias Dos derrotas Uno treinta y dos De efectividad Ocho partidos Cuarenta y una Entradas Solamente Veintisiete Seis carreras Limpias Nueve transferencias Cuarenta y dos Ponches La siguiente La siguiente Placa Está Dedicada A Felipe Rojas A ese Gran Jugador Ese icono Del Baseball Dominicano Es la Placa El jugador Más valioso Fue lograda Por segundo Año consecutivo Por el jugador De los gigantes Del Cibao Juan Francisco Quien está Haciendo su Apareció en estos Momentos aquí Él está llegando Ya al club Vamos dentro de unos Momentos a premiar Juan Francisco Quien Participó en Treinta y nueve Partidos Ciento cincuenta y dos Turnos Veintinueve carreras Anotadas Cuarenta y nueve Hits Doce dobles Ocho Morrones Treinta carreras Reborcadas Y promedio De Trescientos Veintidós En Esta fue Ahora Es la que Terminó Ahora Para Juan Francisco Fue apenas Su tercera Temporada Completa En la Liga Dominicana Y este Es su Segundo Premio De jugador Más valioso Porque repito También ganó El pasado Año De esta manera Hemos llegado Ya al final De esta premiación De esta Rada final Del pelotero Estrella de la semana Gracias a todos Por su paciencia Por su presencia Y disfruten A continuación De las canciones De Sergio Vargas Buenas noches ¡Adiós! 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 Decirte algo, que quizás lo espero, doloroso tal vez, escúchate, que aunque me duele el alma, yo, yo necesito amarte y así, amaré, vosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos está el amor, nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, nos salta de cariño, me guiaron con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Música 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 para que lo sepa oyendo esa canción Sergio me surge preguntarte tú te sientes feliz, yo te siento diferente te noto diferente, estable emocionalmente hablando pero hemos adquirido edad y con la edad a la madurez y con la madurez el respeto a ese, hasta por uno mismo pero yo me refiero en el caso de que todo el mundo que te entrevista te pregunta las mismas pendejadas pero yo no quiero hablar pendejadas y yo le contesto la misma locura porque si, porque loco, jala loco en este caso ya estamos hablando en este caso yo estoy con mi hermana es más, esta entrevista no es increíble en este país todo el mundo sabe que milagroso somos hermanos y mucha gente no lo quiere creer allá ellos yo dije en estos días en televisión que la única persona que podía darte una peli lengua pública me enteró y nadie me lo creyó porque tú eres mi hermana y siempre apostaste a que yo iba a ser una celebridad en este país Sergio algo nuevo que tú tengas que decir que no lo haya dicho porque sabemos tu historia que es muy larga pero yo quise este pequeño encuentro contigo después de un año que no te veía cuatro años que no te veía y no te podía abrazar hay una que no la sabe nadie y es que yo empecé a celebrar mis 25 años de carrera la abrimos en el Salón de la Fiesta del Hotel Jaragua una noche repleto de gente aquello fue la de noviembre pasado y luego me fui por los estadios el estadio de los menores de Nueva York el estadio de una sucursal que tienen los Yankees nos fuimos al legendario estadio de Boston al play de la Florida de béisbol de los Marlins y regresando al país después que fui a un evento que se hizo por el sur para enseñar nuestro sur el olvidado sur quiero ir a cada discotequita de los pueblitos de la línea a celebrar con esa gente mi 25 años de carrera pero no digo un concierto en la calle a tocar en la discoteca tradicional de cada pueblito de esos metiéndonos por aquí por San Juan la Mata y Falfán Bánica seguir por Potes Río saliendo a Bajabón así que estás invitada yo que pongo esa guagua háblame Sergio ya sabes como abuelo cambiar pañales ¿cómo te sientes tú? ¿cuál es el cambio de tu vida? con decirte que yo casi no paro en Villa mi nieta Julian hija de mi hija Ana Mercedes carne de mi carne es un regalo que Dios me ha regalado creo que ya acabando de cumplir 50 años y una nieta creo que Dios ha sido muy generoso conmigo bueno tú también ahora yo tengo que felicitar públicamente a tu querida y adorada esposa que se ha fajado y lo digo porque como conozco muy bien a Mecho y se ha fajado a ser perseverante como yo he dicho Mecho es una gran una gran mujer una gran madre y se merece que la felicite y creo que ha jugado un papel importante en este grupo familiar lleno de dificultades lleno de cada quien en un momento cada quien por su lado pero creo que ha imperado el deseo de que al final nuestros hijos tengan una dirección donde llegar que lindo que lindo yo si me siento feliz Sergio de verte tan tranquilo yo siempre te decía y no es en apariencia exacto no es en apariencia de verdad te lo digo por ese Dios que estoy arriba estoy rebosante de paz de esa paz interna que necesitamos todo es que la felicidad trae todo eso la paz es como la zapata si usted no tiene paz usted no es recipiente de ningún tipo de ningún modelo de felicidad en la tierra tiene que tener paz tiene que procurarla yo lo que pienso es decirle a los amigos televidentes a todas esas mujeres que andan en la calle atrás de hombres porque déjame decirte que esta es una época que no la quiere decir y déjame decirte ahora lo voy a decir ni para ti mundito tú sabías que viejo no quiere vieja y vieja no quiere viejo el único viejo que está con una vieja eres tú mundito y tú me consideras vieja a mí este filete no porque tú en los años 80 eras una diva pero ya estamos en el siglo nuevo pero decirle a esas mujeres oye tú eres una trentona que te ve muy bien milagro no 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 importa como tú me quieras poner pero lo más importante es que tenemos un hogar los dos ambos lleno de felicidad porque hay paz sí y porque hay amor porque que la paz es recipiente donde cae el amor milagro tú sabes que el mundito fue un carajo tan bueno en todo el camino de su vida que hoy te tiene a ti así es incondicional y Dios es tan maravilloso que te mandó a Mecho otra vez pero mira que bello pero que es que de lo que tú das te guardan así es así es tú y yo no podemos quejarnos no podemos quejarnos de la vida porque tenemos una familia bella vamos a despedir esta no deja el sombrero deja el sombrero vamos a despedir esta entrevista cantándome una canción romántica vamos a tragar una canción que diga puede ser de amor de amor de amor no no de amor estamos en amor los dos hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y tú no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo la popularizó don López Balaguer y aprovecho para saludar y desearle mucha salud así es en el resto de su vida y que tengamos un feliz 2011 había que trabajar para eso en el 10 pero vamos a ver que Dios hace milagros así es gracias milagros sucedió lo que tenía que suceder votaron a Tabina y a otro pero ella no aceptó yo la felicito digo no acepto el nombramiento el nombramiento nuevo que quería que quería oye pero que abuso Melanio no que abuso claro que sí no es lo que más duele milagros pero esa mujer fue con todas las intenciones del mundo a poner toda la cosa clara lo que más duele es que Radamé Camacho de la asociación dominicana de profesores estuviera de acuerdo con la institución oye que charla que charla tenería bueno yo creo que no convenía que se averiguara lo que hay ahí en Seida pero se descubrirá no pero ya claro pero por lo menos ella pudo en el poco tiempo que estuvo ahí descubrir muchas cosas ella debe seguir hablando ella debe seguir hablando exactamente claro que sí esto me decía de Sergio ¿eh? Sergio en la entrevista que Sergio está muy tranquilo muy en paz se arregló con Mecho con algo alegre se arregló sí se arregló con Mecho está feliz abuelo está miren ya cambiando pañales abuelito ¿qué horas son? ay sí qué bello te felicito de verdad en serio eres otra no estoy contenta estoy feliz de que mi hermano esté feliz sí pero debe que entonces se agraña no importa se agraña el problema de Mecho y él va a oficiar a sus nietecitos cuando sus nietecitos tal vez lo hace ahí sí porque él está vuelto loco con la nieta bueno mundito ha sido todo por la noche de hoy ya ustedes saben que mañana usted puede comenzar ahora mismo de Tapumbrugal y Amaneca que mañana no hay trabajo por disposición de un cartillo ahí olvídese entonces antes de despedirnos queremos recordarle que este programa este programa vuelve el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal feliz noche de todo un poco de todo un poco que no hay cada día no hay ya ¡Gracias!